Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me sacie, siempre quiero un lobo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré Si me quedo oscura es luz de la locura, ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez ¡Au!